Bueno, pues buenas tardes ya casi. Parece y a nosotras nos alegra profundamente que se confirma la posibilidad de sacar al partido corrupto, de sacar al señor M. Rajoy, de sacar al partido popular del gobierno. La semilla que sembramos justo ahora hace un año florece hoy y es posible que esa censura que por otra parte la ciudadanía ya lleva años realizando al gobierno corrupto del partido popular, al gobierno de los recortes, al gobierno de la corrupción, al gobierno que los propios jueces dicen que son una organización para delinquir. Y esa semilla, insisto, que hace un año sembramos, pues hoy parece que florece y que entre hoy y mañana va a ser posible sacar al partido popular del gobierno. No les negaré que nosotras nos esperábamos un discurso del candidato a la presidencia de Pedro Sánchez que expusiese un proyecto de cambio para España y que ofreciese un horizonte de país. Se ha limitado a comprometerse con unos presupuestos generales del Estado a los que hasta ahora se han opuesto y que son los presupuestos generales de la estafa del Partido Popular y de Ciudadanos. Lo ha hecho, entendemos, para asegurar el voto del Partido Nacionalista Vasco y nos quedamos con la sensación de que Pedro Sánchez, que saldrá presidente con nuestros votos también, estaba hoy más preocupado de los cinco diputados del PNV que de hablarle a España. Pero, en todo caso, nos parece una excelente noticia que esa semilla que sembramos hace un año y esa censura, que no solamente ha sido una censura política de las formaciones políticas que tenemos representación parlamentaria, sino que desde hace mucho tiempo lleva siendo también una censura ciudadana de las mujeres de este país, de los pensionistas y las pensionistas, del conjunto de la gente humilde, que no quiere seguir gobernada por un partido corrupto, por un partido que los propios tribunales dicen que es una organización para delinquir, pues eso pueda convertirse en realidad entre hoy y mañana y, por tanto, que vayamos a poder echar a ese partido corrupto del Gobierno. Esa moción, por tanto, esta moción que estamos debatiendo contará con nuestros votos, esa será la posición que defendamos y estamos también muy orgullosas de que esa moción ciudadana y esa censura ciudadana, que desde hace muchos meses es un clamor en España, se pueda convertir también en una realidad parlamentaria y podamos sacar al señor M. Rajoy del escaño de presidente del Gobierno. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo compatibilizan el echar a Mariano Rajoy y a la vez votar a favor de un presidente del Gobierno que dice que va a desarrollar los presupuestos de Mariano Rajoy? ¿Cómo es eso compatible políticamente? Gracias. Nosotras hoy votamos, o mañana, votamos para echar al señor M. Rajoy. Entendemos que eso es un motivo de alegría para el conjunto de España y para la democracia en España, sacar a los corruptos del Gobierno. Vamos a defender la necesidad de sacar al señor M. Rajoy del Gobierno como lo hemos hecho siempre, como lo hicimos hace un año, sembrando la semilla que hoy florece y como llevamos defendiendo desde que nacimos como proyecto político. Los corruptos no pueden estar al frente de las instituciones. Esto no pasaría en ningún otro país de Europa y, a partir de ahí, el señor Pedro Sánchez tendrá que hacerse cargo de las decisiones que tome. Nosotras tenemos muy claro cuál es nuestra posición al respecto de los presupuestos generales del Estado que se han aprobado hace pocos días, pocas semanas. Saben ustedes que pensamos que son unos presupuestos de la estafa, que son unos presupuestos que consolidan la desigualdad, que consolidan los recortes, que consolidan una crisis económica que no ha tenido resultados iguales para todos los españoles, sino que ha traído más desigualdad, más precariedad, más pobreza para la mayoría social y, sin embargo, mayor riqueza para los hombres, sobre todo hombres que ya eran muy poderosos, y esa posición sigue siendo la misma y, por tanto, seguiremos estando tan en frente de esos presupuestos generales del Estado mañana como lo estamos hoy y como lo estuvimos ayer votando en contra. Eso sí, que nadie desvíe hoy el tema principal de debate y el asunto principal que está pasando en España. Y es que, por fin, después de más de un año de censura ciudadana y de que algunos y algunas dijésemos en esta Cámara que era necesario echar al partido corrupto de las instituciones, hoy esa semilla florece y hoy es posible sacar al señor M. Rajoy y al Partido Popular del Gobierno. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles si ven al presidente del Gobierno presentando su dimisión para evitar un cambio de Gobierno y que hubiera un Ejecutivo progresista, aunque fuera solo del PSOE. Creo que eso sería una jugada muy sucia por parte del señor Rajoy y creo que lo que toca es continuar con el debate y con arreglo a la normativa parlamentaria dejar que la moción de censura se desarrolle con normalidad y que la sede de la soberanía popular se exprese como debe hacerlo y, por tanto, que si esta sede, esta casa representante de la soberanía popular decide echar al Gobierno corrupto del Partido Popular, pues acepten democráticamente esa decisión. Creo que sería una jugada sucia por parte del señor M. Rajoy y, honestamente, yo prefiero que las cosas se desarrollen como se tienen que desarrollar, que es permitiendo que la moción de censura termine, se desarrolle, que los diferentes grupos parlamentarios podamos hablar después de haber escuchado a los proponentes y también al candidato y después que votemos. Muchas gracias.